Cristina Nunca Planteone está cerca de ser candidata a gobernadora. La senadora provincial bonaerense Teresa García y el diputado nacional Leopoldo Moreau aseguraron que las versiones respecto de una eventual candidatura provincial de la expresidenta forman parte de operaciones de prensa. La senadora provincial bonaerense del Frente para la Victoria, Teresa García, aseguró Cristina Nunca Planteone está cerca de ser candidata a gobernadora. Hace cinco días están diciendo que Cristina Kirchner iría como candidata a gobernadora. No es cierto, es una operación mediática, dijo a El Destape Radio. Además, salió al cruce de la versión sobre que la gobernadora María Eugenia Vidal evaluaría un posible desdoblamiento de los comisos locales respecto de los nacionales. Vidal va a ser la candidata presidenta y el desdoblamiento electoral es una cortina de humo, dijo. Agregó que existe un acuerdo entre Cambiemos y Masa para tratar el proyecto sobre el desdoblamiento de las elecciones. Por su parte, el diputado nacional Leopoldo Moreau coincidió en que las versiones respecto de una eventual candidatura provincial de la expresidenta forman parte de operaciones de prensa. Ni Cristina Kirchner ni ningún dirigente responsable de Unidad Ciudadana o el peronismo estamos hoy devanándonos los sesos acerca de todas las jugadas electorales que inventan Clarín el macrismo para ver cómo eluden una derrota que es casi inevitable para ellos y sobre todo cómo distraen a la gente, afirmó. Además, sostuvo que la idea de adelantar las elecciones bonaerenses revela que Macri está mucho peor que lo que mienten las encuestas y que Vidal tiene la necesidad de despegarse a toda costa de una boleta encabezada por Mauricio Macri. La posibilidad de que la expresidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, Pueda ser candidata gobernadora de la provincia de Buenos Aires en las elecciones de octubre de este año fue descartada totalmente por la senadora provincial bonaerense del Frente para la Victoria, FPV, Teresa García. Y el diputado nacional Leopoldo Moreau, quienes además aseguraron que se trate de una operación mediática. Cristina nunca planteó ni está cerca de ser candidata gobernadora. Hace cinco días están diciendo que Cristina Kirchner iría como candidata gobernadora. No es cierto, es una operación mediática, salió al cruce García de esta versión que empezó a correr después de que el entorno de la gobernadora bonaerense. María Eugenia Vidal, haya evaluado un posible desdoblamiento de las elecciones locales con respecto a los nacionales. Vidal va a ser la candidata presidenta y el desdoblamiento electoral es una cortina de humo. Igualmente existe un acuerdo entre Cambiemos y, el líder del Frente Renovador, Sergio, Massa para tratar el proyecto sobre el desdoblamiento de las elecciones, manifestó a la legisladora en una entrevista con la radio El Destape. Por otro lado, Moreau coincidió con la senadora de la provincia de Buenos Aires al asegurar que las versiones respecto de una posible candidatura provincial de la líder de Unidad Ciudadana forman parte de operaciones de prensa del Gobierno Nacional de Cambiemos. Ni Cristina Kirchner ni ningún dirigente responsable de Unidad Ciudadana o el peronismo estamos hoy devanándonos los sesos acerca de todas las jugadas electorales que inventan Clarín el macrismo para ver cómo eluden una derrota que es casi inevitable para ellos y sobre todo cómo distraen a la gente, destacó. Asimismo, el diputado nacional remarcó que la idea de adelantar los comicios bonaerenses revela que, el presidente Mauricio, Macri está mucho peor que lo que mienten las encuestas. Además, Moreau resaltó que la actual gobernadora provincial tiene la necesidad de despegarse a toda costa de una boleta encabezada por Mauricio Macri.